Buenas gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espero que anden bien y volvemos con un video de reacción después de unos días, una semana y vamos a hacer lo que tenía ganas de hacer con ustedes, era compartir las reacciones que me piden en los distintos comentarios de los videos entonces podemos hacerlo por una vez por semana, reaccionar a las canciones que ustedes quieran entonces me pueden ir dejando en los comentarios a lo que quieren que reaccione, analice y escuche con oído de productor, guitarrista, músico, compositor las distintas canciones que quieran analizar y bueno, ver aspectos y demás de cada una así que vamos a hacer esta sección, dejen like si les gusta, comenten si les parece, hacer esto una vez por semana más o menos y bueno, vamos a empezar un tema de Black Bill Brides, que era una banda que yo ya analicé en Born Again que fue un tema que salió hace algunos meses, se los dejo acá de paso para que lo vean, es un tema que está muy bueno y bueno, la gente me ha comentado que quería más reacciones de Black Bill Brides y entre ellos Raúl Adame me ha comentado, amigo, reacciona a Crimson Skies que ese es un tema que ya salió el año pasado, que no es nuevo, pero bueno, es un buen tema para analizar y bueno, escuchar y ver los distintos aspectos que tiene, así que entre ellos, bueno, Raúl Adame y más personas dijeron que reaccione a Black Bill Brides, a Black Bill Brides entonces vamos a aprovechar y empezar con esta banda, esta sección que se llama Reacciones a Pedido entonces vamos a ir con esta primera canción a ver cómo va, Crimson Skies de Black Bill Brides ahí va, las dos y una bien, bien heavy ahí, eh doble bombo a full, como parece un buen riff, está bueno buenos arreglos y ya los coros me encantan hay hay otro coro detrás hay un coro le coro va más derecho Ahí va a estar de nuevo Para darle Respuesta, está bueno Toros Y de nuevo el riff Perfecto Bueno, vamos a parar acá Está buenísimo el tema O sea, ya de por sí Ya saben que esta banda a mí me gusta mucho La producción es buenísima Y los temas son súper sólidos Y está todo bien Bien prolijo Eso me encanta Y además, bueno, como saben Lo que estaba diciendo era que empieza El riff Y lo empieza a preparar una sola guitarra La guitarra está como pañada de este lado Pero tiene como si estuviera un poco Acá, como que agarra Un poco el espectro Y va contestando la otra Eso está bueno Porque te va Y después entra la guitarra la otra Haciendo el riff Y las dos Y empieza la batería Que es Doble momo a full Entonces ahí Le da una potencia A la segunda vuelta al riff Buenísimo para Claro, ya te da el momento Para cabecear Entonces La producción es excelente O sea Hace que Progresivamente Te enganche Te agarre al principio Y te vuelva a cabecear Al toque Cuando empieza el riff Así que Eso está buenísimo El sonido No hay Ni decir nada Porque está Increíble Las guitarras Me encanta Como suenan Están Como digo siempre Distorsionadas Más potentes Pero controladas Deben estar bien filtradas De los De los bajos Hay algunas frecuencias También que Que en los medios altos Son como unos hilitos Que se puede bajar Y eso hace que La emprolije más Para que Cuando toques No se vaya ahí Eso es otro tema Que si quieren hablar Si quieren que hable un poco De esa ecualización Y todo Me pueden dejar en los comentarios Pero bueno Eso hace que las guitarras Sonan bien emprolijadas Además los tipos Tocan muy bien Y tocan riff El palm mute Está muy prolijo Tocan los Los licks Hammer on y pull off Y los Obviamente los Los acordes De la guitarra principal Y de la La que va La rítmica también Algunos acordes abiertos Y después empieza Lo bueno Empieza el verso Así como O sea Una base normal Entonces Le da como a la voz También Un Una caminata Como que empieza Te da un poquito De Nada De espacio Para que Como si fuera Que el cantante Vaya caminando Así que Está buenísimo Después hay Un estilo de pausa En el medio Y el coro Que ahí Si parte No Parte en el medio Y después el coro Va más caminando Así que Pero Van moviendo Las intensidades El baterista Me encanta Porque tiene Muchísima flexibilidad También Y bueno El cantante También tiene mucha Personalidad Y una voz grave Todos los Miembros de la banda Son geniales Pero bueno Vamos a seguir viendo Hay otros detalles De voces y coros Que veremos El doble bombo De nuevo Ahí En el verso Calma un poco Sacar el doble bombo Más lick ¿Puedes escucharlo ahora? ¿Puedes sentirse el dolor? ¿Puedes sentirse el dolor? ¿Puedes sentirse el dolor? ¿Puedes sentirse el dolor? Fica Contentación Y hay voces de él También Atrás Ahí En la pausa Deja la pausa El coro va Más derecho Hay unos coros Muy Atrás El grito es buenísimo. El grito es buenísimo, eso me encanta, ellos hacen mucho de armonía las guitarras que van haciendo los solos, uno hace la tónica principal y el otro la armonía para colorear, eso le da muchísimo color justamente y dinamismo también, abre un poco el audio, eso está buenísimo. Y eso, lo que hacen ellos, claro, en este hace el coro normal. Y en el medio del coro lo parte, como para darle más groove en el medio justamente al estribillo, porque generalmente lo que tiene más groove es el riff, pero eso está bueno porque es como que el mismo estribillo le dan otra vuelta y le dan más peso también, está buenísimo. Algo que hacen mucho, bueno, lo de los coros, ellos meten muchísimos coros backing bocas, no voces de apoyo que serían el guitarrista, el bajista y los demás, siempre los hacen bien agudos, prolijos y se nota que es una voz de apoyo que no es la líder, pero soporta de una manera, es un colchón espectacular. Fíjense que en el verso ellos lo hacen de constetación y hacen un hey y después en otra parte contesta la voz y mismo en el estribillo. Entonces eso está buenísimo y hay una cosa, bueno, que después les digo que una producción en el coro, que ellos logran hacer como que empastan todo, pero no se empasta, o sea, hacen que el sonido sea único sonido, un único que está tan bien pegado, como para así decirlo, que las guitarras están, no se nota que están separados, es difícil de explicarlo, pero a la vez hacen que no esté empastado, o sea, que se entienda todo claramente, es buenísimo. Eso es algo difícil de hacer en la producción, pero importante a la vez. Ahí volvió al estribillo, le dio una pausa ahí. Ahí partió de nuevo. Esa es la contestación. Bien. Y ahí va. Increíble los gritos. Y la guitarra más medio tétrica. Espectacular. Y los trajes, los disfraces, los disfraces, no, la 20-20. El outfit. Oh, no lo había notado. Espectacular. Esa voz de fondo son unos coros de ópera, ¿no? Yo, de hecho, tengo ese plugin. Seguramente sé, no, no creo que sea el mismo, ¿no? Porque seguramente ya tiene una producción de La Hostia. Pero el que yo uso es de Free Orquestra, si no me acuerdo que es de Contact, que está gratis, justamente. Yo lo utilizo mucho en mis canciones, van a ver. Y, claro, es un coro de orquesta de, oh, de tenor, no, de voces de todo tipo masculinas. Sí, yo tengo el masculino. Y te da una profundidad porque había voces muy graves que, bueno, en esta parte lo usaron espectacular y cerró muy bien con eso. Varias cosas que quería decir es que el break. El break de esta banda en los temas, no, no son todos iguales, pero eso es como un distintivo. Y la verdad que es buenísimo. Si escuchan Legacy, The Legacy es una de mis canciones favoritas, si quieren saber, de Black Bill Rice. Cuando hace el corte, cuando hace el break, o sea, después de verso estribillo, verso estribillo, que es la típica, bueno, hacemos verso estribillo, verso estribillo y, claro, después del segundo estribillo vamos a hacer algo distinto para cambiar, para darle una sorpresa. Y siempre ellos, ¿viste? Hacen un break, la batería corta, las guitarras se ponen más pesadas, todo bien gruboso. Y ahí el tipo mete el guau, la voz de fondo, manteniendo el grito rasposo, que es difícil la verdad que hacer, y encima que suene bien solo en la grabación, así que eso me encanta. Lo han hecho acá, el break suena, y las guitarras, claro, graves, yendo a la octava de la nota de arriba, ¿no? De la sexta, le da como, y la verdad que eso es espectacular. Y después, bueno, resuelven en el solo, y que va al último estribillo, hace la pausa, van al último estribillo, que es un poco más movido, cortan, hacen el corte de batería, y después cierran con el riff y con el grito, tipo break, es una mezcla entre riff y break, que la verdad que está buenísimo, le da un cierre espectacular, porque es como, rememoran partes, la primera y la del medio, y cierran con esa, es buenísimo. Así que, buenísimos los recursos que utilizan, y nada, la verdad que la banda es espectacular, el tema, impecables o no, como les digo, tienen mucho de eso, que logran producir eso, que en el estribillo logran que sea todo unido, armonioso, que nada se pise, y además, que suene claro, pero a la vez unido, que no suene, tipo, separado y que haya espacios, ¿no? Ellos llegan todos los espacios, y bien, inclusive con las voces, con la constatación de los coros que yo les decía, la verdad que es una canción pensada, ¿no? Es una canción pensada, que está bien compuesta, que está bien producida, y bueno, ellos son, la verdad que en general son así, como les digo, es una muy buena producción y composición. ¿Tienen algo? Esta canción me hizo acordar a Avenged Sevenfold. No son, obviamente no son lo mismo, pero ellos, no se puede negar que tienen una influencia de ellos, porque en varias canciones se nota un estilo, ¿no? Un estilo parecido, que es como, bueno, hardcore, heavy metal, o sea, hay una mezcla de todo, pero yo en esto noté, más que nada cuando van al riff, no, cuando van del riff al verso, al primer verso, porque ellos siempre le dejan eso. Me hizo acordar a Nightmare de Avenged Sevenfold, esa parte. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado la reacción, dejen like, comenten qué les parece, y si les gusta esta nueva sección que vamos a hacer de reacciones a pedido, o sea, por ustedes, a ver si podemos hacerlo una vez por semana o más, y bueno, me van diciendo las canciones que van reaccionando, que quieren que reaccione, y le vamos dando. Tengo algunos comentarios más que voy a ir haciendo, porque ya tengo algunas que me ha pedido, pero bueno, a medida que vamos haciendo, me van dejando, así lo vamos subiendo en el video. Así que chicos, de nuevo, si les gustó, dejen like, comenten, suscríbanse para más contenido, más reacciones y temas originales, y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.